¡Señor Canacos! Ocho ideal de la fecha uno en Banade, Quiroga, Traficante, Cara Acosta, Décima, Corradi, El Arquero, Ortiz, Fabra y Cristian Luna, dirige tácticamente Víctor el Topo Cano. ¿Qué le pasa, Mario? Así es, señor Canacos. Acá vamos a ver el dibujito. Dos en el fondo, tres en la mitad, dos delanteros, dos jugadores de Gorriti, dos de los Icardis, uno de Henda Osvaldo, uno de Festi Lindo, uno de Segurola y Habana y uno de Jets. Recordemos que Traficante fue la figura de la fecha. ¡Felicitaciones para todos!